Hola, soy Nomi García de Villahermosa, Tabasco, México. Te quiero platicar que este año 2019, aunque Actives decidió no cambiar los precios de sus productos, el precio final sí ha cambiado un poco puesto que nos han modificado los costos de las paqueterías. Entonces te quiero platicar los nuevos precios. Primero que nada tienes que saber que existen tres formas de formar parte de Actives, valga la redundancia. La primera es como cliente minorista. El cliente minorista es el que compra su producto una sola vez, se lo puedes vender a la mano o simplemente se lo mandas a su casa, pero lo compra una vez y tiene un precio. Para los clientes preferidos y los distribuidores tiene otro precio. Clientes preferidos son las personas que aceptan que su producto se esté cargando automáticamente cada mes para que cada mes le esté llegando a su casa. Como ellos están comprando cada mes estos clientes, se les da el mismo precio que a nosotros los distribuidores, que es como un precio de mayoreo. Y la buena noticia es que los distribuidores, ojo, esto es solo para distribuidores que tengan un autoenvío programado, es decir, también que cada mes se les esté enviando el producto a su casa, vamos a poder adquirir todavía los productos a precio de 2018. Entonces si tú eres distribuidor y no tienes un autoenvío programado, aprovecha este precio preferencial. Además, acuérdense que los distribuidores en cada recompra que hacemos a nuestro nombre tenemos puntos de lealtad. Es decir, son puntos que vamos acumulando y nos sirven para comprar producto. Entonces es la diferencia entre ser distribuidor, obviamente, y ser cliente. ¿Cuál es el precio? El precio de nuestro Genomex, que es el único suplemento que puede hacer una modulación epigenética, que puede realmente cambiar la expresión genética de tu cuerpo. Y el barro, que es este, estos cuestan a cliente minorista $1,543, a cliente preferido y distribuidor $1,311. Y acuérdate, distribuidor en autoenvío, precios de 2018. Ok, nuestra esencia, que es esta agüita de arroz deliciosa que nos mantiene la piel pareja, quita manchas, te nivela el pH, te controla la grasa, el sebum. Este cuesta a cliente minorista $1,079 pesos. Y a cliente preferente y distribuidor $847. Y acuérdate, distribuidor en autoenvío, precios de 2018. Y por último, nuestro suero rejuvenecedor, que tiene ajas, tiene niacinamida, tiene una vitamina C, que es cero tóxica, cero irritante. O sea, tiene muchos ingredientes increíbles que puedes ver en mis otros videos. Este a cliente minorista cuesta $2,123, a cliente preferido y distribuidor $1,775. Y acuérdate, distribuidor con autoenvío, precios de 2018. Si ustedes se pueden dar cuenta, nuestros precios son sumamente competitivos, porque esto tiene más de cinco ingredientes que no encuentras en nada de lo que esté en el mercado. Y pues, ¿qué te puedo decir? Este producto es el único producto, como ya te mencionaba, que hace la modulación epigenética y es lo más moderno que ha hecho el padre de los radicales libras hasta el día de hoy. ¿Ok? Paquetes de activación, porque si tú estás interesado en ser distribuidor, también quieres conocer los nuevos precios. Ahí tenemos tres paquetes de activación para que tú puedas ser distribuidor. El primer paquete es el paquete básico, que cuesta $3,399 pesos. Cada paquete es diferente en su precio por la cantidad de productos que te incluye. Y también por los puntos de lealtad. Paquete básico te cuesta $3,399 y te da 20% de puntos de lealtad. Paquete avanzado cuesta $6,879 y te da 20% también de puntos de lealtad. Y el paquete premium cuesta $2,679 y te da 25% de puntos de lealtad. Es decir, entre más grande sea tu paquete, evidentemente más producto vas a tener de inicio para poder recuperarlo. ¿No? Cualquier negocio tú necesitas recuperar tu dinero. Pero además el producto es más barato y cada vez que compres va a ser también más barato. ¿Qué ganas? Al ser tu distribuidor, pues lo primero es tener derecho a ganar todas nuestras comisiones. Tenemos siete formas de ganar dinero, incluso desde los rangos intermedios. Tú ya puedes ser como tipo accionista de la empresa, tener una participación de cada producto que se vende en la empresa. Y bueno, te incluye también tu oficina virtual, tu página web replicada, capacitación de parte de tu líder y como ya te mencionaba, puntos de lealtad por cada compra. Entonces, llevamos un año como empresa. Todavía estamos a tiempo de ser fundadores, de ser pioneros. Actualmente estamos en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Japón. Próximamente estaremos abriendo Perú, Colombia, si Dios quiere pronto también Ecuador. Y tenemos muchos, muchos planes para esta empresa. En mayo tendremos más lanzamientos. En mayo también va a ser el corte de listón en Estados Unidos. Entonces, apresúrate para lograr lo que quieres lograr. Porque si tú quieres tener una oportunidad única en tu vida, si tú quieres tener un ingreso que te permita estar en tu casa con tus hijos, que te permita hacerlo a la par de otra de otra actividad profesional, este es tu momento. Porque aquí puedes ganar lo que tú quieres ganar. Acuérdate de suscribirte a mi canal, dale like si te gustó este video y acuérdate de estar pendiente, marcar la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue una notificación. ¡Chao!